¡Suscríbete! 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 de tierra ¡Échale mi banda a Pereira! ¡Arrepega la compa! Yo tomo cuanto yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando en puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darles gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme Y los calzones, primo Nomás un puño de tierra ¡Échale primo! ¡Gracias! 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 ¡Estoyis! Si hay algún error por ahí Le pedimos mil disculpas Porque la banda anda borracha, primo Vamos a continuar con más música ¡Gracias!